Hola familia, aquí estáis viendo la navecita que hemos cogido, un poco el rastro que vamos a ir colocando ahora, pero bueno, ya nos bajamos todo lo más importante, lo más grande que hacía el teléfono, en serio, venga ahí, en el sentido de que por donde íbamos, aquí estoy viendo, nos hemos bajado a la Ibiza, nos lo bajamos en grúa, ahí hemos puesto las ruedas, que nos falta poner pladurcito ahí, que lo tengo aquí, está todo comprado, tengo ahí los regles, bueno, más cosas que tengo por aquí atrás, que está todo lleno un poco de trastos y de tal, ahí tenemos un baño, tenemos un cachito para almacén y aquí tenemos otro almacéncito más pequeño, que tenemos todos nuestros trastos que harán el mismo en la luz, a ver si pongo esta, bueno, se ve, esta no es la que tengo que poner, que conste que esta luz, la que parpadea, como estáis viendo, esa no va instalada aquí, solamente la tengo como, como auxiliar para poder ver, porque no veo un fijo aquí por la noche, pero bueno, vamos a dejarnos de chachara, que me gusta más charlar que trabajar últimamente, así que vamos a ponernos manos a la obra y vamos a dar un poco de caña, pladurcito cortado, aquí lo tenemos, cúter y un regle que hemos usado en una línea de esas, A90 para aquella ventana, es que no quiero enfocar por el tema del puto parpadeo, pero bueno, ahora quitaré la luz cuando esté grabando por aquí cerca, para que no sea muy molesto, lo vamos a cerrar, vamos a ir cerrando ventanas para que no se vea nada y vamos a ir poquito tampoco. ¿De mí? Buenas tardes y calurosas también, venimos a por el pollo, el Ibiza pollo, no me lo puedo creer, hemos estado un día y medio más o menos esperando para que le hiciese Ricardo, que ya sabemos, ricardiño, lo menos tarde el hombre, también lleva mucha faena, está loco, pero bueno, vamos a ver la primera impresión, creo que lo está tocando a otra. Venga, voy Ricardo, sorprende. Parece un Porsche y todo. Tío, como es fuerza. Ahora sí, ahora sí. Gracias. Es como suena el pollo, ¿eh? Es gracioso Falta un 2 La humareda esa negra Bueno, hemos empezado, por el primer paso se empieza Me gusta, ¿no? Descarga el turbo ahí, ¿sabes? Felipante La verdad es que no se oye nada dentro No es molesto, no retumba aquí Más o menos es como antes, solo que Suena más en bajas Pero se oye mucho, mucho, mucho el turbo Cuando le suelta Se oye total ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola, tío! Es que me saca una sonrisilla Cada vez que lo veo Pues nada, hemos hecho Supresol Luego veréis las piezas y vamos a... Le falta el corte Le falta que cortase Pero bueno, la verdad que está divertido Me gusta, me gusta el secador de pelo Ahora vamos a la nave Voy a enseñaros lo que se le ha hecho Las panzas que se han quitado y tal Porque había tres Y... nada Vamos a enseñaros la nave Que también la tengo ahí pendiente Mirar con lo que hemos venido, ¿eh? Estamos ya con... Con el trastillo... De los TDIs Muy bonito, la verdad que es muy bonito No pasa más, muy elegante Se ve muy bonito Y es... Sobre todo es... Cómodo Y... no consume Vamos para allá Llegó la hora de la verdad El túnel nuestro preferido Vamos a ver ahora Ahí está Ahí está Buenísimo, buenísimo Bueno, te lo juro, me voy Tengo ganas yo de soltar el Audi Y coger el Ibiza Es que me encanta, tío Es la polla Ojo Como aceleran los turbos Te voy a enseñar El tractor amarillo Que suena, ¿eh? Dentro del coche, ¿se veía algo o no? Nada, cero No es malo esto Maradona ¿Qué hacemos con eso, tío? Eso es chatarra Es todo el peso Bueno, lo hemos quitado Hemos quitado peso, ¿eh? Ahora va un tubo entero, nada más Hola, señor del ITV Eso lo tenemos que poner aquí debajo Pues nada Panza trasera Lo que es Don Pai Valante Y el silenciador intermedio Que es ese Pero bueno ¿Sabes lo que le falta? El corte Que se enganche Le falta el cortecillo Vuela, 10 Ahora tengo dos calderas Tengo ese Y ese Que gracioso El pollete Está mal, hombre Paso estar Sergi ¿Qué estás liando? ¿Qué estás liando aquí? Esto Esto se quedará en otro vídeo No decimos lo que hay Aquí no podemos Así tienen que estar ahí suscritos Ahí, ahí, salseo Salseo, salseo el canal Si me gusta, salseo ¿Qué haremos? ¿Pintaremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? No sabemos que me gusta Pintar desde luego Que tenemos que pintar aquí muchos coches Eso Ya tengo una traza allí Allá atrás tengo una traza importante Pues nada familia Hemos Habéis visto que llevamos el Ivisita Alicante Presenta un poquito lo que he comprado Tal Vamos a dejar aquí un vídeo más Para no ir mezclando tampoco Hacer un vídeo de dos minutos De un sitio Dos minutos de otro O sea que Voy a meter un poco el mix Y ya sabéis Aquí Este hombre Cada vez que viene miedo me da Miedo me da Y sí No me digáis lo de la luz Porque se va a cambiar Olvidaros Estas luces son profesionales Mientras montamos La navecita nuestra Que tenemos aquí Mirad, mirad, mirad Faltan tres cositas Y donar la luz Repito Así de mí nos deja Mientras más robo un llavero Aquí tenemos el Ivisita Azul Que lo tenemos Bueno pues sigue Igual por dentro Lo tenemos medio abandonado Pobrecito Pero bueno Para que veáis Como Como nos queremos poner Con él Hay que pintarlo Simplemente Habrá que volver a lijar Porque ya claro Tanto tiempo Con las cagadas Que le han caído Y todo Al pobrecito Pero bueno No está tan 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 áspero Y nada Pues mirad Estamos colocando por aquí Un poquito esto Aquí tenemos Un garaje chiquitín Que bueno Es un buen desahogo Para lo que vamos a poner Allí a estanterías Ahora que la voy a montar En breves Igual hasta Os lo dejo que lo veáis Es posible O no No sé Depende Y aquí pues Tenemos Un baño Que he comprado también Porque faltaban los tiradores Y tal Y otro pequeño espacio Aquí Que la verdad Que está muy bien La nave Está Hay que darle las gracias A Iván De Iván Auto Que ya sabéis Que la nave Me la ha alquilado él Y me va a echar una mano Bastante grande Con muchas cosas Así que Ahí todos A Iván Auto A petarle Y de likes Pues nada Family Dejamos Un vídeo más Un abrazo muy fuerte Vamos al siguiente vídeo Ahora que mola tío Yo cuando vine el primer día De los vídeos Que me mola Te la grabas Se está grabando Otro capitulito más